TIP! Hola, ¿cómo están? Es visito Team Paris Team Paris, estamos tan duro, tan duro que hoy se viene una nueva aventura ¡Vamos allá! Música 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 Hoy vamos a estar yendo a una actividad como ven estoy en el centro comercial más grande de Puerto Rico, o sea estoy en Plaza de las Americanas, lo que significa si me pongo en detalle tenemos como varios sitios de cosplay, ¿qué quiero decir eso? que los sitios de cosplay que vamos a estar dando hoy cuando en Centro de Comercio de Puerto Rico se van a estar dando a cabo en Plaza de las Americanas, y totalmente gratis mira, les voy a enseñar más o menos, ya vi a uno que ya está disfrazado y hasta ahora estoy viendo ya están llegando un par de gente no sé hasta qué hora están llegando pero sí, está super, super épico estamos estamos aquí voy a enseñarles un poco un poco un poco un poco un poco un poco Tano hay un Tano están por ahí yo creo pegados o sea, no sé muy bien pero, ahora les vengo informar también que no tan solo viene ellos, sino viene uno de los integrantes de Team Party sino, ya saben quién es y todo el mundo lo conoce por los videos Avi, Avi Chalun de los Chalunis, viene para acá o sea, lo que estén pendientes, Avi viene con un cosplay ahí medio raro lo que está inventado por él es un pirata con Assassin's Creed me explodió o no sé qué el punto es que ahora mismo estamos cruzando cruzando por acá y hay como un convento de Sunrise o yo no sé de qué es el rollo sé que llevo perdido he estado perdido todo el tiempo en el trayectorio pero, sí es que he estado trabajando por ustedes haciendo música y ayudando a quien ustedes saben por las redes sociales este, ahora mismo se viene algo súper épico este ya como ustedes ven aquí, ahora estamos entrando a otro sitio, yo no sé dónde pero sé pero sé que el 99% es puro jigs chequense eso jigs nada mi gente voy a voy a hacer que la cámara se hace para arriba y cuando lleguemos nos vamos a teletransportar a donde esté Avi así mira con quien andooo muy buenas a todos mi nombre es Capitán Jack Sparrow te mando un saludito volvió, volvió, quien volvió ¡Avi! ya vuelve a la personalidad de Avi donde está Avi? muy buenas a todos, dímelo mi gente estamos aquí en Plaza Las Américas vamos a pasarla súper mi gente prepárense como todo el mundo está preguntando donde estaba vetió Avi saluden al canal wooo ja ja ave, 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 ave ve jaja donde he hecho te has metido que todo el mundo lleve preguntando por ti bueno mi gente pues yo les voy a explicar una cosita lo que suceda desde que yo estaba en mi casa Yo estaba en mi casa y tuve que hacer unas cosas. Fui para la iglesia primero porque tenía que entregar unas compras para entonces ir para casa, hacer unas cosas en casa, montar todo de la guagua, para entonces ir para acá y eso me tomó tiempo. Pero aquí estoy. Ok, vamos ahora a la vista de pirata. Yo estoy normal con mis remeras de Capitan América. Vamos a ver a los cosplays. ¿Quién nos están cruzando en el camino? Miren, allá abajo, gente, mucha gente. Esto está súper épico. Tú deberías irte para allá abajo. ¿Por qué? ¿Dónde están esa gente? Miren, tú deberías irte para allá abajo donde están esa gente. Dale, únete, dale, únete. Vete, únete, vete, únete. No sé, mi gente, pero... Me llaman corta cuello. Tenemos... Bro, no sé tú, no sé tú, pero... ¿Qué patrón? No sabemos para dónde ir, pero... Si me dejan... 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 Yo formo un party allá abajo. Te lo estoy diciendo. Si me dejan... O sea, tipo... Bro, bro. Ahí. Uh, hola. Saluden. Lo estoy diciendo. Si me dejan yo algún party allá abajo. O sea, yo lo atarimo allá. Ok. Ok. Estamos, estamos. No sé. No sé. Miren. ¿Sabes qué? Mami. Uy. Uy. Ok. ¿Dónde estás? ¡Avi! Toma Artística. Me lo agarran las pelas. Toma Artística en 3, 2, 1. Wow. Más o menos vieron ahí en la Toma Artística. Están todos jugándose fotos entre todos. Ya tú sabes. Estamos aquí con Jaeparo. Y... ¡Ah! Ok. ¡Hola! Ok. Yo soy como que el tremendo youtuber que... Voy a meter esto aquí. A ver. A mí. A ver. Es como que yo soy el youtuber típico que está grabando todo en general. Bueno. Yo grabo todo, pero... ¿en generalmente? Sí. Uh. Ok. Ya matamos, matamos. Jaja. Luna. ¿Viste? Ok. Voy a hacer... Voy a hacer un rato. Voy a hacer que todos los cosplays salgan. Ya tú sabes. Entonces... Vamos a ver. Vamos a ver. Si me funciona... Lo hacemos. ¡Esto! Like si les están gustando los cosplays. Y... Vamos allá. Este... Tuve que salirme. De la zona. O sea, tipo... Porque... Hasta aquí... Hay muchas mistas que ellas están... ... y todo es muy... ... y todo es muy... Fue el sas. Jaja. Jaja. ¡Suscríbete! Dímelo mi gente Y entonces el de hierro El de hierro con lo que me dieron en la cabeza Saludos Dímelo El otro Capitaña Dímelo mi gente Hay un sitio que se llama Dark ¡Salude! ¿Quién quiere ir a mi amigo? ¡Es un puente! Dímelo ¡Hola! Estamos aquí Estamos todos épicamente Saluden 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 al canal de Youtube ¡Hola! Estamos aquí ya, tú sabes Épico Estamos Estamos Con el ejército Ejército Team Party Tú sabes, ya lo sabes ¡Uy! ¡Uh! Spiderman Dímelo mi hermano ¡Que lucky! ¡Ah! Probablemente nunca fue Spiderman Mi hermano Mi hermano, ya tú sabes, estamos aquí Sí DJ Party Vlogs Si quieren irse a participar ¡Wow! ¡Sí! ¡Saluden! ¡Ah! ¡Uh! 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 Aguad, graba aquí Graba aquí Estamos Estamos aquí buscando El canal De Mío Para quedar Tata 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 Ok Ok Este es el canal Bueno mi gente Estamos aquí con Roselyn ¿Cuántos años tienes? ¿Quieren mandarles saludos a alguien? ¡A quien sea! ¡A quien sea! ¿Quieren? Yo, yo ¿Quién? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Zulieri Zulieri ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi hermano ¿Qué le quieres decir? Que lo amo ¿Quién más? Yo, yo, yo ¿Cómo te llamas amigo? ¿Dariel? ¿Dariel? ¿Cuántos años tienes? Dos ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi mamá, a mi papá y a mi novia ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Está buena, bro! ¡Sigue pa'lante! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? DJ Party Vlog ¿Verdad? Sí, DJ Party Vlog Aquí está el canal ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Andy Andy ¿A quién le quieres mandar saludos? A tu madre ¡Muy bien! Saludos a toda la mamá de Andy ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Uhhh! Andamos con Jack Battle Ahora mismo Estamos aquí En el Caribbean Con No te llamas Comic Con Te llamas Caribbean Con Y este me confundió ¡Uy! Mira La jefa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Sí! Mira que aquí está Jack Boost ¡Yamparo! ¡Di hombre! ¡Y estés! ¡Fuera de ron! Uh, aquí hay bastantes seguidores, vamos, 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 vamos a, aquí, ok, este, vamos a esperar, yo espero que le están pidiendo, ya lo sabe, mi amigo, dímelo, para que hay, activo, mira el otro, vamos, oh, de quien le trata tu personaje? Ok, The Ghost Recon Breakpoint, el principal número, oh, muy interesante el tuyo, el, el, ya tu sabes, ya, ya, ya tu sabes, el tuyo, de la cuarta generación de Marcos, Robotex, traducemos, yo soy de malo con los animes, yo soy de legal, yo soy de autoridad, yo soy de autoridad, yo soy de autoridad, no, 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 no Dímelo, dímelo, dímelo Ya estamos aquí Llevo un par de horas aquí Y lo que no sé cómo decirte Hay una competencia ahora Pero no sé cómo es el rollo El punto es Que ahora van a competir los que tienen el Cosplayer Así que va a estar bueno Y épico Bueno, yo no sé Ahora vamos allá donde mi papá Pero yo no sé dónde está Y Lo que puedo decir es que Llevo buscando A Abby Y no la encuentro Está por ahí rompeando Yo no sé dónde está Pero anyway Ahora mismo no sé exactamente dónde va a ser el rollo El punto es que Estamos Estamos En un par de horas o minutos De irnos a A la casa O sea, vamos para el Party House Y ya saben No, vamos allá Este... Voy a grabar Voy a grabar un par de gente Y... Vamos a ver cómo va a ser el rollo Ya tú sabes cómo están la gente aquí Los del Cosplay Que están súper épicos Bien brutales Y... Otra cosa a otro nivel O sea... Están durísimos Pero... No... Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Llevo llamándolos Hace cinco horas Míralos ahí Míralos ahí Tengo que... Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Deja Míralos ahí Trabajo Trabajo Míralos ahí Trabajo Maravilloso ahí ¿Y se puede? ¿Ya está? ¿Qué es? ¿Y se puede? ¿El Joke? ¿No se puede? No voy a competir. No. El vino para Chile. Exacto. Déjame preguntar acá. ¿Están listos para competir? No. No. ¿Por qué? Porque no queremos. Ese tampoco quería. No. No. Dímelo, bro. Hello there. Estamos aquí con David. Vamos a ir a ver mi papá. Ya sabes. Vamos a estar ahí jugando. Uy, el Spiderman. Yo, what up? Estamos listos. Estamos aquí. ¿Sabes qué me da risa? ¿Sabes qué me da mucha risa? Es cuando... Estamos... Están todos aquí hablando. Y... Tiempo personal está haciendo caso. O sea... Como que hay tiempo. No sabemos por dónde ir. Y para dónde van. ¿Dónde ustedes están? ¿Quieres venir? No. Estoy jugando. Porque tengo estación y todo. Me dan un sábado. ¿Serio? Sí. He venido. ¿Dónde ustedes ven? A Puebla. Yo vengo de Microsoft. Allá abajo. ¿Dónde está? Pues... Nosotros estamos... Yo vengo de Microsoft. Porque... Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Naruto. La aventura de hoy. So... Es decir. Que mira quién está ahí. Abby. Está ahí. Desorientado. Ya tú sabes. So... Nada. Aquí se acaba la aventura de hoy. Si les gustó. Darle un buen like. Y comenten la parte favorita de ustedes. Que se vienen muchos time lives. Y esas cosas. So... El día de hoy. Se viene algo súper épico. Y... Venimos ahora... A... A tomarnos fotos. Y... Mi gente. Ya aquí se acaba la aventura de hoy. El día de hoy. Ya que finaliza. Estuvo súper épico. Gracias a toda mi gente. Que nos tomamos fotos. Y nos tomamos fotos. Y todos. Y... No se olviden. En... Participar. En los eventos. Nada. Este... Vamos a estar aquí. Mira aquí con Abby. Y... El amigo. Anyway. Este... Abby se va a ir a comer. Yo me voy para el party house. Yo me voy para el party house. Entonces... No. Vamos para allá. Los veo hasta la próxima. Like. Subíbanse. Y...